Venga, ahí está grabando. Mostra, parate por ahí atrás Gonzalo de Ríos. ¡Vamos chicos! ¡Sí! ¡Toma el levanta porque va! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay traigo de una nueva edición del Jardero Programa de Spectáculo XII! ¡Todo X! ¡Incluso XIX años! ¡Soy los deben! ¡El número uno de los soldados de América! ¡Bienvenidos, eh! ¡Listo día hoy! ¡Una de la tarde, 10 minutos, 15 grados! se viene la primavera está llegando está llegando la primavera está de guardia la primavera llega la primavera estuvo Karina Yelinek en tribunales llegó a las 11 y pico de la mañana se presentó en Técnica Marijuan que es el que investiga en realidad el tema del lavado de dinero nada tiene que ver con Karina Yelinek ni con su divorcio, su separación que ustedes saben, el 24 y la primera audiencia ni tampoco podría ir a aportar algo si supiera sobre la ruta del dinero lavado de dinero, todo eso porque la ley no permite que una esposa declara de contra a su marido ¿a qué fue? ¿a qué fue Karina Yelinek? a un juzgado federal que nada tiene que ver con su situación actual pero bueno pero estuvo, ahora te voy a contar qué tiene que ver qué presentó ahora te voy a contar por qué se presentó ahí acá hay que ver dos cosas una cosa es a que fue estuvo con el fiscal Marijuan después se da un gran escándalo en el buen sentido porque todos fueron a sacarse fotos pero hay otro mensaje que creo que Farina estará tomando nota en este momento hay que ver a Karina la mujer que durante dos años y pico compartió el oído con él o sea la cama el oído ese momento íntimo es un mensaje estoy acá en tribunal en Comodoro Pina en el lugar donde te están investigando ¿sabrá algo Karina? ¿sabrá algo Karina? que no pudo contar hoy obviamente porque fue otra cosa ahora te voy a contar aquí te voy a contarle quién es el departamento donde vive hoy Karina no lo puedo regalar porque no es Farina regala lo ajeno es un genio regala lo ajeno es más ese departamento ya había sido regalado anteriormente a otra mujer que válvano famosa también modelo también no y esa famosa mujer y modelo nunca pudo ser efectivo ese regalo así que Karina ahora te voy a contar la historia para que sepas te adelanto algo ¿saben cómo se llama la sociedad dueña de ese departamento? ¿cómo? Diego Diego y no es por Maradona perfecto Diego cuando te digan el 90% de esa empresa de quien pertenece vas a entender y cuando te cuente a quién se lo habían regalado antes y a quién se lo había regalado antes te digo es una historia que la verdad inimaginable a nadie se lo hubiese ocurrido en un ratito te cuento absolutamente todo más verdad que se fue se fue ayer a Dubái con Lucía se fue rumbo a Dubái creo que se fue por un tiempo largo ¿no? ¿eh? no me dije que peso por el S por el S igual se fue a Maldiva ¿a Maldiva? sí no, en realidad un paso igual y hay una semana hay una semana o en una de 10 sí está bien hay que descansar está muy bien bueno vamos a ver un adelanto de la isla de Diego Maradona maradona maradona